¡Suscríbete! 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 ¡Vicoria de Pau Vendicián! ¡Se queda con la final! ¡Es de duelo del resto del mundo! ¡Punto Argentina! ¡Ganó el Coraco! ¡Ganó Pau Vendicián! ¡Y bárbaro! ¡Lo de Nico Cobati! ¡Lo de Ever! ¡Lo de los pilotos! ¡A nivel internacional! ¡El aplauso de la echada de Nico Cobati! ¡La recta cuesta! ¡Ganó Pau Vendicián! ¡Señoras y señores! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Es de duelo! ¡El aplauso de todo el estadio! ¡Aplaudir! ¡A los ganadores! ¡Ahí está! ¡Recordamos que este domingo ahí está! ¡Miren! ¡El abrazo y el cariño de Nico Cobati con Ever! ¡Esta postal hermosa que nos regala el Speedway! ¡A ver, Ever! ¡A ver, Ever! ¡Si podés acercar! ¡Así podemos compartir los conceptos! ¡A Paco Castaña! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! 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 Ahí están haciendo entrega, entonces el trofeo para la Argentina. Fuerte el aplauso nuevamente, no nos cansemos nunca de poder festejar. Y también a los internacionales, a los pilotos internacionales San Pablo, también que se quedó con la victoria. Ahora, agita fuerte, guarda de corcha, está votándonos todos, impresionante. De esta manera, señoras y señores, agradecerles enormemente a todo el público, a todos los medios que estuvieron presentes, el festejo. Molesta un poquito Lisa, ¿no? El tobillo, pero bueno, le puso garra y hasta ganó la serie. El saludo de los argentinos con los pilotos internacionales. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo, una nueva fecha del Internacional aquí, en el corazón de la pasión del Speedway, en el Antonio Miranda, para compartir una nueva programación. Y el aplauso fuerte para todos ustedes que hicieron posible este hecho histórico. Este duelo entre Argentina y el resto del mundo. Muchas gracias, buenas noches. ¡Muchos gracias, buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!